Les damos la bienvenida a este episodio sobre ¿Los pollos en el nido del saltapared cola larga experimentan estrés térmico en cajas nido en una ciudad tropical? Este podcast es elaborado por la Sociedad para el Estudio y Conservación de las Aves en México, SIPAMEX. Hoy exploraremos si los pollos del saltapared cola larga, una pequeña ave que habita en ciudades tropicales, experimentan estrés térmico en cajas nido. Cuando los polluelos nacen, lo hacen sin plumaje y no pueden regular su temperatura corporal por sí mismos. Esto los hace muy dependientes de sus padres para mantener el calor. Sin embargo, en las ciudades donde el calor puede ser extremo durante el día y las noches más frescas, ¿cómo afecta esto a los pequeños en las cajas nido? Científicos en Morelia realizaron un estudio para entender mejor esta situación. Medieron las temperaturas dentro y fuera de las cajas nido y observaron cómo fluctuaban a lo largo del día. Además, utilizaron modelos 3D de los polluelos en diferentes etapas de desarrollo para simular las temperaturas que experimentan. Descubrieron que las temperaturas dentro de las cajas nido eran más frescas al amanecer y más cálidas durante la tarde. A pesar de esto, las cajas no alcanzaron las temperaturas extremas del exterior, lo que da cierto beneficio a los polluelos. Sin embargo, los polluelos no alcanzan la capacidad de termorregularse hasta 9 días después de nacer, por lo que siguen siendo vulnerables al estrés térmico cuando los padres no están presentes para protegerlos. A pesar de esto, las cajas nido en las ciudades tropicales ofrecen un lugar seguro y cálido en comparación con los huecos naturales, que son cada vez más escasos. Te invitamos a conocer más información en Huitzil, revista mexicana de ornitología. En conjunto, podemos proteger la biodiversidad de México.